Bueno, hoy os traigo la review a fondo del nuevo Poco F3, del que me he apuntado aquí algunas cosillas que os quiero comentar así más de experiencia personal y luego pues tengo aquí abiertas directamente desde la web oficial de Xiaomi las características para ir comentando punto por punto y obviamente dando mi opinión, que ese es el valor del vídeo. Entonces primero, ¿cuánto tiempo lo llevo utilizando yo de manera personal? Es decir, con mi tarjeta puesta. Pues aunque el móvil lo tengo desde hace 12 días, que me lo dejó Raúl de Rincón de China cuando él terminó la review, de manera personal lo llevo 8, que fue cuando terminé con el X3 Pro directamente metí la tarjeta en el F3. 8 días de uso cotidiano, ¿vale? Como yo uso los teléfonos, un poquito más de caña porque cuando los pruebo pues al final le meto más caña que si fuese de manera cotidiana para mí. Y durante estos 8 días pues he tenido algún detalle que os quería comentar. Primero, hablando por teléfono el primer día, no sé por qué, mientras hablaba empezó a vibrar, pues como si te llamasen, ¿vale? Pero no había notificaciones, ni me estaban llamando ni nada, ya estaba hablando por teléfono y no me estaban entrando notificaciones ni nada. Pero de repente empezó a vibrar, que me lo tuve que quitar de la oreja, miré, no me estaba llegando nada, estaba pues la pantalla con el teléfono y de repente dejó de vibrar, ¿vale? Me lo puse y pude seguir hablando. ¿Por qué lo comento? Porque aunque solo me ha pasado una vez, si alguien tiene el teléfono y le ha pasado y es algo que es recurrente y que no es algo puntual simplemente, pues que lo deje en los comentarios, ¿vale? Si alguien tiene este teléfono y alguna de las cosas que voy a comentar también le ocurre, sería bueno que en los comentarios lo deje, ¿vale? Esto solo me ha pasado una vez, al igual que he tenido un reinicio. El 2 de abril, a las 10 y 51, que me lo apunté por si tenía más saber más o menos pues las horas y si había mucho intervalo de tiempo entre uno y otro, solo me ha hecho un reinicio, a Raúl de Rincón de China ninguno, pero tengo entendido que Alejandro Pérez, y os recomiendo que cuando él publique la review lo veáis, él ha tenido varios reinicios, ¿vale? Por lo que estad pendientes a su review y también a los comentarios de aquí, por si alguien lo tiene y también le pasa, que lo diga. Yo solo he tenido un reinicio, el teléfono tendrá más o menos unas 3 semanas de uso en total entre Raúl y yo y solo ha tenido un reinicio de estos así en plan que, bueno, yo porque lo llevaba en la mano y vi que se apagó, pero normalmente pues lo que pasa es que miras y de repente te pide el pin y eso es porque se ha reiniciado. A mí directamente se me apagó y obviamente pues me pidió el pin, lo que pasa es que yo me di cuenta de que se estaba apagando y se estaba reiniciando, ¿vale? Entonces, me ha pasado una vez, pero que lo sepáis. Luego, brillo bajo pillado, que lo tengo apuntado así. Sobre todo los primeros días, ya estos últimos días no he tenido esa sensación de tener que trastearlo yo, pero los primeros 2-3 días sí notaba sobre todo, sobre todo fue en la calle, que sacaba el móvil del bolsillo, me iba a poner a utilizarlo y digo coño, falta aquí brillo. Me ponía a mirarlo con el brillo automático y estaba o al mínimo o casi al mínimo y tenía yo que subirlo o bloquear el teléfono y desbloquearlo para que reconociese que pues había luz fuera y entonces automáticamente se subiese. Es decir, el brillo automático por lo que sea al sacarlo del bolsillo en ese momento, pues se quedaba pillado en el bajo, ¿vale? En el brillo bajo y tenía yo ya no que subirlo, sino lo que hacía sobre todo era bloquearlo y desbloquearlo y entonces por sí solo se volvía a poner, o sea, se subía el brillo para poder utilizarlo en exterior, ¿vale? Cuando hay bastante luz. Ya os digo, me lo hizo los primeros 2-3 días, os digo que me pasó varias veces. Entonces, ahora, los últimos 3-4 días, os diría que no, que no me ha vuelto a pasar, pero lo mismo. Si alguien lo tiene y le ocurre esto, sería bueno, voy a dejar un comentario fijado, sería bueno que lo dejarais en los comentarios. De hecho, me he puesto aquí entre paréntesis bloqueo y desbloqueo y listo, se soluciona, ¿vale? O sea, bloqueaba y desbloqueaba y ya automáticamente subía. Sensor de proximidad, falla, he puesto falla. No tiene sensor de proximidad físico, ¿vale? Como, pues, estamos acostumbrados, sino que como viene haciendo Xiaomi con muchos teléfonos, como con el Redmi Note 10 Pro, pues tenemos el sistema combinado este de acelerómetro y ultrasonido, ¿vale? Que cuando levantas el teléfono, lanza un ultrasonido que rebota, pues, en la oreja o en la mano, en lo que le pongas, vuelve al micrófono de cancelación de ruido de arriba y entonces apaga la pantalla para que cuando estés hablando por teléfono la pantalla esté apagada y no estés con la oreja trasteándolo y, pues, no puedas, yo que sé, activar el altavoz, colgar la llamada, bajar la barra de notificaciones sin caer con la oreja. Esto es una mierda, ¿vale? Y al principio pensaba que no funcionaba tan mal como el Redmi Note 10 Pro, pero después de toda esta semana utilizándolo y viendo que me ha fallado varias veces y que ha sido un poco follonero, os tengo que decir que va igual que en el Redmi Note 10 Pro. Muy mal. Es una mierda. No me gusta este sistema. Si lo van a implementar, que lo implementen bien. A mí no me importa si es un sensor físico o si hacen una combinación, pero que funcione bien. Y esta pantalla se enciende cuando estás hablando por teléfono. Y sé que hay mucha gente que esto le da igual, pero igual que sé que hay mucha gente a la que le da igual, me habéis dejado muchísimos comentarios de gente que no lo compra por esto o gente que lo ha comprado y lo ha devuelto porque decía que era insufrible. El tema de estar hablando por teléfono, si no hablas mucho a lo mejor te da igual, pero si durante el día sueles hablar mucho, te vas a dar cuenta de que continuamente se está encendiendo la pantalla y te puede pasar eso, que cuelgues una llamada, que la pauses. A mí me ha pasado lo de pausar, sobre todo más que colgar, pausar o actives el altavoz o mierdas de estas. Y luego, obviamente, si está en horizontal, no funciona. O sea, tú pones la mano mientras se está reproduciendo un audio de WhatsApp, por ejemplo, de Telegram, poner la mano encima y no te lo pausa, ¿vale? Tienes que ponerlo así, ponértelo en la oreja o levantarlo y poner la mano. O sea, chanchullos raros que con un sensor de proximidad como el que lleva el Poco X3 Pro, que lo tengo aquí, pues no te pasa, ¿vale? Pones la mano encima y funciona, te lo pones en la oreja y va perfecto. Aquí falla mucho. Entonces, Xiaomi, está bien que innoves, que pruebes cosas, si te sale más barato me parece perfecto, si es que yo lo veo todo genial, pero que funcione, que sea 100% operativo, no es por los marcos. Dicen que los marcos son muy reducidos y no pueden ponerlo. Hay móviles de otras gamas, más altas, de otras marcas, que con marcos igual de reducidos o más reducidos, te lo ponen. No hay excusa, ¿vale? No hay excusa. Reducir gastos, a lo mejor. Siguiente apartado, lo de la batería, me lo he apuntado aquí porque ha sido muy curioso y es que el primer y segundo día lo llevaba con el Always On Display activo, ¿vale? Siempre 120 Hz, que además no son 120 Hz adaptables, ¿vale? Son 120 Hz, 60, 120 Hz, 60. Si la aplicación no es compatible con 120, se pone 60 y si no, pues son 120. No te pone, pues como otros móviles, a 1 Hz o cuando el Always On Display para que te gaste menos batería ni nada de eso. Sacar una media es un poco complicado. El primer día me hizo 5 horas y 15 minutos, creo más o menos, o seguiré poniendo algunas capturas. Sin embargo, el siguiente día cogi y me hace 4 horas, ¿vale? Peladas. Es verdad que ese día le di más caña porque estaba haciendo el vídeo del cámara a fondo, hice más vídeo, más fotografía, aunque todos los días hago fotografía y vídeo. Conforme voy saliendo de la calle siempre voy probando. Pero ese día le metí un poco más de caña, pero, coño, 4 horas peladas. Me pareció muy poco. Y digo, bueno, voy a desactivar el Always On Display. La pantalla siempre 120 Hz, eso no lo voy a sacrificar. Pero digo, el Always On Display lo sacrifico y vemos a ver qué tal. Y el tema es que al día siguiente cogi y me hace unas 5 horas y media. Al día siguiente llego sobre las 6 horas de pantalla activa, creo que también justitas. Y luego de normal yo no suelo terminar la batería en un día, ¿vale? Porque yo suelo hacer una media de 3 horas al día de pantalla, 3, 4 horas. Lo que pasa es que cuando pruebo los teléfonos le meto más caña. Pero yo os diría, ¿vale? Por mi experiencia, que aunque es algo irregular, la media de autonomía que tiene este teléfono son 5 horas y media. Te puede hacer un día 4 y media, te puede hacer un día 6. Depende del uso que le des. El brillo automático, si tienes el Bluetooth, si utilizas Wi-Fi, si utilizas datos. Es muy, muy, muy subjetivo. Porque va a depender mucho del uso que tú le des. Pero yo dándole un uso más o menos similar todos los días, sí que he notado que variaba bastante. Un suscriptor me comentó que en reposo tenía un consumo muy alto. Y que probase a dejarlo por la noche a ver qué consumo me hacía. En 8 o 9 horas de noche, con el teléfono todo desactivado, salvo las llamadas, ¿vale? Yo sí que lo dejo activo, pero sin NFC, sin Bluetooth, sin Wi-Fi, sin nada de eso. Me hizo un consumo de un 6% durante la noche, ¿vale? No es el más alto que he visto, pero tampoco es el más bajo. Yo creo que un 3 o un 4% sería lo suyo. Pero bueno, sin Always On Display ni nada, ¿vale? Un 6% durante la noche. Tampoco me parece una burrada. El tema es velocidad de carga. Bueno, tenemos 33 vatios que el cargador te viene en la caja, aunque yo no tengo la caja. Pero lo he visto en su página web. Y te hace la carga completa en una hora. Una hora clavada. Una buena carga rápida y una autonomía, pues, desde mi punto de vista, floja. Personalmente, a mí me aguanta el día. Porque yo de media hago unas 3 horas y media, 4 horas de pantalla activa, que ya está bien. Pero sí he notado cuando llegaba al final del día, muy, 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 muy justito en comparación con el Poco X3 Pro o con el Redmi Note 10 Pro. O con el Realme 8 Pro, por ejemplo. Que teniendo la misma batería, le hacía 8 horas de pantalla activa. Es verdad que estas son 120 Hz. Pero son más de 2 horas más de pantalla activa que este teléfono por los 120 Hz. Esto aquí no está optimizando bien el Xiaomi, ¿vale? Y sin el Always on Display en los últimos días, que ha sido cuando he notado un poquito de mejor autonomía. Y, bueno, esto es un poquito lo que os quería comentar, así un poco de experiencia, ¿vale? Ahora, pues, nos vamos a la página web y vamos viendo, pues, punto por punto las especificaciones. Y os voy dando mi opinión. Lo primero que nos aparecen son los colores, ¿vale? Que está en azul océano profundo, en blanco ártico y en negro nocturno. Yo tengo el negro nocturno. Es súper guarro. Es muy sucio. Encima este teléfono se lo mandaron a Raúl sin caja ni nada. No tiene funda. Aunque la propia caja viene con funda de silicona, ¿vale? Que aquí abajo te lo ponen las características, lo que viene en el paquete. Pero yo lo he llevado sin funda. Algo bueno que tiene llevarlo sin funda, para ahora comentarlo en la review, es que no se araña. Lleva Gorilla Glass 5 por detrás y por delante. Y en una semana de uso, bueno, tres semanas, entre Raúl y yo que lleva de uso el teléfono, hay móviles que con dos días ya llevaba toda la parte de abajo arañada. Y en este sentido, o sea, no le he visto ningún arañazo. Lo he limpiado antes bien para revisarlo bien. Y no lleva arañazos, por lo que no os voy a decir que es ultra resistente, porque esto sabéis que hay que comprobarlo. Ahí ya, me imagino que ya habrá algún vídeo a lo mejor haciéndole algún test. Pero en el uso cotidiano lo he aguantado bien, ¿vale? Y apenas, apenas no, no le he visto ningún arañazo. Por lo que en ese sentido, bien, ¿vale? Gorilla Glass 5 por detrás y por delante. Luego, yo creo que el blanco o el azul pueden ser los colores que menos se manchen, menos sucios se vean. Pero este en concreto, el negro nocturno, es muy guarro, ¿vale? Yo no lo recomiendo si lo queréis llevar sin funda. Si lo llevas con funda, que es como yo lo llevaría personalmente, pues en realidad da igual. Aunque también el blanco a lo mejor se ve más bonito. Pero bueno, estoy a cada uno. Tenemos cristal en la parte trasera y en marco de aluminio, que ya lo he comentado antes. Y la fabricación es muy buena, ¿vale? Las terminaciones están muy bien. No son tan, tan, tan premium como un teléfono de gama alta. En cuanto a las terminaciones, yo no sé si los materiales a lo mejor sí. Pero está muy bien, ¿vale? No notamos así ningún tipo de relieve ni ninguna cosa extraña. Alguna terminación en plan mal rematada, sino que está bien, ¿vale? Ya os digo, no tan, tan suave. No tenemos curvatura. Es la pantalla totalmente plana. Y bueno, en este sentido, bien. Se nota un teléfono premium y hay un salto, ¿vale? Si lo comparas, por ejemplo, con el Pogo X3 Pro. Si lo comparas con el Redmi Note 10 Pro, es verdad que el marco era de plástico, pero las sensaciones con la parte trasera de cristal y tal también eran muy buenas. Y tampoco creo que diste mucho uno de otro. Luego, lo siguiente que nos pone es curioso. Nos pasa de los colores al almacenamiento y la RAM en su propia página web. 6 y 8 GB de memoria RAM, LPDDR5. Y el almacenamiento 128 y 256 UFS 3.1. La tecnología es la más puntera, es la mejor, LPDDR5, UFS 3.1. Lo único que no tenemos es slot para tarjetas microSD. Y el almacenamiento, pues el máximo son 256. Yo particularmente, que casi todo, pues ya lo tengo en la nube. O sea, sobre todo fotografía y vídeo, se me suben directamente a la aplicación de fotos. Y luego voy limpiando yo la galería. Entonces me da un poco igual. Con 256, incluso con 128 yo voy sobrado. Pero bueno, a lo mejor habrá gente que le hubiera gustado ese almacenamiento extra o microSD o 512 GB de almacenamiento. Pero bueno, como tecnología está muy bien y como máximo de almacenamiento para mí particularmente, también está bien. Aquí nos pone las dimensiones, que os las dejo por aquí apuntadas directamente por no perder el tiempo. Luego lo siguiente es la pantalla, Dot Display, tecnología AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución Full HD+, relación de aspecto 20 novenos. Y aquí nos pone brillo 900 nits. Y brillo máximo, ese pico máximo para situaciones en las que requiera, porque esté dando, por ejemplo, una luz del sol directa, el pico máximo 1300 nits. Entonces, mira, la pantalla es una pasada, ¿vale? 120 Hz de tasa de refresco, 200, no, 360 Hz de velocidad de muestreo, es decir, la respuesta táctil. En el caso, por ejemplo, del X3 Pro o del Note 10 Pro, son 240 Hz. Y me ha encantado, pero sí os quiero comentar una cosa. O sea, me ha encantado, me parece un pasote y en su precio, ya os lo digo, en su precio no hay nada mejor, ¿vale? Es la mejor pantalla que vamos a encontrar en 300 euros. El tema es, con lo del brillo alto, sí que alguna vez en exterior ha funcionado bien eso del pico máximo. Es como que cuando le hace falta, pegase un apretón ahí, ¿vale? De luminosidad y se levantas un poquito más, lo justo para que te funcione bien cuando estás en exterior con luz directa del sol. El tema es que eso no ha funcionado tan, tan bien. No sé si es que no lo reconoce bien el entorno, no capta bien la entrada de luz, pero algunas veces funcionaba y otras veces he notado que faltaba un poquito, ¿vale? Obviamente es un pedazo de panel, al lado del del X3 Pro es mejor, se nota por ángulos de visión, se nota por la calidad de los colores, el cómo se ve y obviamente por el brillo alto. Pero esto del pico máximo, estos 1300 nits que entiendo que se adaptan a las circunstancias, porque he notado, he notado como alguna vez levantaba un poquito más, cuando parece que estaba a tope de repente, boom, pegaba ahí un apretón más. Pero no lo hace siempre. Es decir, no está bien regulado, por lo que en alguna situación sí que he notado de decir, coño, a ver si pega ese apretón y no lo pegaba y otras veces sí, ¿vale? Entonces esto, como entiendo que lo hace de manera automática, deberían de regularlo y deberían de ajustarlo para que siempre lo haga cuando las condiciones pues se lo están exigiendo. En definitiva, y al igual que pasa con el Redmi Note 10 Pro, estamos delante de paneles que no se corresponden con el rango de precio en el que se encuentran, ¿vale? Esto todo lo encuentras en teléfonos de 400 o 500 euros y parece más normal, pero aquí pues me parece que Xiaomi lo ha puesto todo y se agradece, porque la pantalla ayuda a una experiencia pues mucho mejor, ¿vale? Una suavidad y una sensación mucho mejor que pues un panel típico IPS Full HD Plus a 60 Hz que nos montaban pues hace un año, tampoco hace mucho más, ¿vale? Aquí lo han dado todo. Luego, siguiente apartado, procesador. Snapdragon 870, fabricado en 7 nanómetros, junto al Adreno 650 para la GPU y tecnología 5G, ¿vale? Que nos lo pone aquí también, conectividad 5G. A mí el 5G particularmente me da igual porque ni en Murcia General ni donde yo vivo en Molina en particular hay apenas cobertura, al menos con Vodafone, ¿vale? Cobertura 5G. Entonces es una cosa que me da igual, pero bueno, si a ti te interesa pues que sepas que lo tiene. Y en cuanto al rendimiento, a ver, esto si lo pones uno al lado del otro, tú te pones el F3 al lado del Mi 11, ¿vale? Tenéis una comparativa que os dejo por aquí, una etiqueta que hizo Alejandro Pérez. El 888 también de Qualcomm pues tiene un poquito de mejor rendimiento en algunas cosas, ¿vale? Hay alguna cosilla en la que incluso el F3 parecía que lo hacía mejor, creo que era en un renderizado de vídeo o algo así. Pero en la mayoría de test y en la mayoría de cosas que por ejemplo hace Alejandro en su vídeo, vemos que el 888 es un poquito superior, incluso en algunas cosas se nota, ¿vale? Esa diferencia en los fotogramas por segundo y todo esto. Pero tienes que hacer test y tienes que hacer cosas para realmente darte cuenta de eso. En el uso del día a día eso se nota. Si es que yo os voy a decir, tengo aquí el Poco X3 Pro que lo estuve utilizando también más de una semana y que lleva el 860, ¿vale? Que es pues como el 855 Plus vitaminado, este sería el 865 Plus vitaminado y a la práctica, en el uso cotidiano, es que nos sobra teléfono, es que funcionan muy bien, es que lo abren y lo mueven todo perfectamente. Tienes que ponerte muy ahí a afinar mucho, ¿vale? Como hace Alejandro en sus vídeos y me parece perfecto para saber realmente esas diferencias, pero en el día a día con el 870 tienes hardware de sobra para lo que te dé la gana y sinceramente es que funciona muy bien, ¿vale? Pero es que ya os digo que el Poco X3 Pro con el 860 yo en el uso del día a día no he echado en falta más velocidad en ninguno, ¿vale? Y el Mi 11 que también lo tuve aquí hace un par de semanas, también lo estuve trasteando y es que no se nota. Es que en el uso diario, que es más común que vamos a hacer todos, sin test, historias, no se nota, ¿vale? Entonces en ese sentido, pues tenerlo en cuenta, que tenemos un bicharraco que nos va a funcionar bien en todo. Apartado fotográfico. Cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79, que básicamente lo que hace es agrupar 4 píxeles en uno, de forma que la captura final queda en 12, así pesa menos y recoge más información, sobre todo por el tema de la luminosidad, pero también podemos activar los 48 megapíxeles si hace falta, por si queremos ampliar y necesitamos un poquito más de resolución, pues para recortar o lo que sea. El tema es que yo ya hice un cámara a fondo, que os voy a dejar por aquí una etiqueta donde profundizo y comento cada uno de los apartados en profundidad, pero sí que os quería comentar, en ese cámara a fondo hablaba sobre el tema de la exposición, ¿vale? Tiene un problema en el que sobreexpone muchas imágenes donde un cielo que a lo mejor tiene una entrada de luz muy fuerte no la ajusta y esa zona te la quema y a lo mejor otra zona te la deja oscura, lo que es el rango dinámico no lo gestiona bien. Y esto es básicamente porque el HDR automático del dispositivo no funciona o funciona puntualmente. Lo he estado comparando con el Poco X3 Pro, que también lo tengo aquí, y el Poco X3 Pro reconoce perfectamente cada escenario y sabe cuándo tiene que aplicar el HDR de manera automática y cuándo no. Y esto pues hay fotografías donde te hace las correcciones que te tiene que hacer y donde no hay que hacer corrección, pues no te la hace. El Poco F3 no. El Poco F3, si tú quieres el HDR, pues automáticamente a veces puede ser que se active, pero de manera normal te va a tocar a ti activarlo, porque si no vas a ver que hay algunas capturas donde pues te va a salir un cielo quemado, otras capturas donde por no quemar el cielo te va a oscurecer la fotografía y te la va a hacer pues prácticamente inservible. Y en este sentido pues tiene un problema ahí que con una actualización yo creo que pueden corregir fácilmente porque en la mayoría de sus teléfonos de Xiaomi esto funciona correctamente, pero a día de hoy el Poco F3, el HDR automático no lo sabe, no interpreta bien las situaciones y no sabe cuándo tiene que activarlo y cuándo no. E incluso tocando tú en la pantalla en zonas a lo mejor con mucha luminosidad porque quieres que se active, no se va a activar, vas a tener que ponerlo tú de manera manual. Por lo que de manera automática pues ir por la calle a hacer una foto así en plan rápido como la mayoría hacemos, pues vas a tener que activar el HDR si ves que hay una entrada de luz así un poquito fuerte o que necesitas que equilibre unas zonas porque sean muy claras y otras oscuras, va a hacer falta que tú de manera manual lo actives porque automáticamente no gestiona. Es más, en el modo retrato pasa algo parecido, lo que pasa en el modo retrato no hay HDR pero igualmente está utilizando un sensor de profundidad de campo para reconocer el fondo y el primer plano y hacerte el desenfoque que lo hace muy bien, el tema del recorte y esto lo hace bien pero sin embargo si la parte de la persona, el primer plano, tiene que tener una cierta luminosidad para que se vea bien y el fondo también tiene mucha luz, coge y el fondo te lo quema para que el primer plano quede bien y al revés también te lo hace, si a lo mejor quieres que el fondo no te lo queme pues coge y el primer plano, es decir, a la persona te la saca muy oscura por lo que necesita sí o sí una actualización para que esto lo gestione bien y aproveche pues que está reconociendo perfectamente qué es el fondo y qué es el primer plano y entienda que si el fondo está quemado tiene que rebajarle ahí la exposición para que no salga tan quemado y que si el primer plano está muy oscuro tiene que levantarle de ahí, o sea, es curioso que reconozca fondo, o sea, profundidad y primer plano pero luego no te haga una gestión de procesado para equilibrar la exposición y que te haga una fotografía lo más homogénea posible entonces tanto con el sensor principal de manera normal como con el modo retrato no gestiona bien, ¿vale? y aquí pues hay fotografías que si tú estás, digamos, puesto en ello y pues de manera manual trasteas o vas ajustando tú puedes hacer fotografías que están muy bien igualmente os pongo aquí un par de ejemplos comparado con el Huawei P40 Pro para que veáis lo que te hace un teléfono de gama alta con un buen sensor y lo que te hace este no está mal lo que hace el Poco F3, pero si queréis entender qué diferencia hay con respecto a un gama alta pues aunque sea un gama alta desde ya un tiempo, podéis ver aquí que bueno, que hay una diferencia, ¿vale? tanto en el detalle, el recorte, la sensación que te da del fondo de una imagen más realista el Huawei P40 Pro lo hace mucho mejor que el F3, ¿vale? o por lo menos es la sensación que a mí me da luego tenemos el gran angular, 8 megapíxeles, un gran angular que bueno, no están pensados para que ampliemos simplemente pues para situaciones en las que nos haga falta un poquito más de información desde la misma distancia y que de noche nos obliga a tirar sí o sí del modo nocturno pero de día pues el comportamiento está bien, no nos hace el efecto ojo de pez, son 119 grados y en general me parece una fotografía que está bien, ya os digo, de noche sin el modo noche pues va a ser una basura, ¿vale? sin el modo nocturno, pero con el modo nocturno recupera bastante información y bueno, pues tenemos un gran angular que está bien, ¿vale? no es un disparate, pero está bien luego tenemos el telemacro, 5 megapíxeles, apertura focal 2.4 que te hace el autoenfoque entre 3 y 7 centímetros que me encanta, es como el del Redmi Note 10 Pro si no vas a poner un teleobjetivo porque sale muy caro y vas a poner un macro por lo menos que sea un macro decente y en este sentido tenemos un macro que de resolución está bien aunque sean 5 megapíxeles, está bien no son los 2 megapíxeles, por ejemplo, del X3 Pro y luego el autoenfoque te hace la vida porque realmente te va a mantener la imagen nítida ya que va a reconocer exactamente la distancia y te va a hacer el enfoque con el de 2 megapíxeles sin autoenfoque como lleva el X3 Pro tienes que buscar tú esos 4 centímetros de distancia y a ojo pues determinar si está o no está en el punto de enfoque concreto así que en este sentido, muy bien la grabación de vídeo pues la hace tanto en 1080 a 30 como en 4K a 30 y también en 1080 a 60 en 1080 a 30 y en 4K a 30 tenemos un vídeo muy bueno lo estabiliza muy bien el detalle yo creo que está bien y vamos a conseguir un vídeo que pues desde mi punto de vista está acorde, ¿vale? al rango de precio en el que está no hay estabilización óptica por lo que de noche sí que vamos a notar esa caída esa bajada de calidad va a empezar a tener cierto ruido va a verse una imagen más sucia y el efecto gelatina pues si no hay mucha luz en la zona donde estemos grabando se va a notar pero de día sí que tenemos un vídeo bastante decente tanto en estabilización que es digital obviamente como en calidad lo que pasa es que en 1080 a 60 ni estabiliza ni tampoco el autoenfoque funciona bien ya en el X3 Pro directamente no funcionaba o alguna vez cuando funcionaba era súper lento pero en este F3 pasa algo similar no es tan brusco no es tan exagerado como en el X3 Pro pero el enfoque automático tampoco funciona bien a veces lo hace a veces no a veces parece que lo hace rápido otras veces lo hace lento no funciona bien y como de encima no estabiliza pues el vídeo a día de hoy en 1080 a 60 no me parece muy práctico vale utilizarlo en este dispositivo y menos si no utilizas un gimbal por lo menos para el tema de estabilizar también tenemos cámara lenta en 120, 240 y 960 fotogramas por segundo que lo bueno que tiene es que nos permite hacerlo hasta en 1080 vale normalmente 960 suelen bajarlo a 720 en la mayoría de teléfonos en estos rangos pero en este caso nos permite hasta 1080 para la cámara frontal 20 megapíxeles apertura focal 2.45 que de día yo creo que se comporta bastante bien tenemos buen detalle una interpretación del color bastante buena y el modo retrato salvo alguna ida de olla que pueda tener en alguna oreja generalmente lo hace bien eso sí cuidadito con los contraluz que al igual que pasa con el modo retrato frontal o sea con la cámara trasera no gestiona bien y te puede hacer pues que la zona de atrás quede algo quemada y luego de noche pues salgo en zonas muy muy oscuras que ya se puede marcar un poco el efecto acuarela generalmente si la zona está iluminada más o menos decente una plaza con las luces de las farolas y esto yo creo que la fotografía queda bien tanto en normal como en modo noche como con el modo retrato creo que lo gestiona bien y en general tenemos un selfie que a mí particularmente pues me ha gustado vale no sabría decir si en su rango de precio podemos encontrar mejores opciones puede ser que sí pero no va a ser una pega y teniendo en cuenta lo pequeñito que se ve en la pantalla vale es un sensor muy pequeñito aunque son 20 megapíxeles lo que ocupa en el frontal del dispositivo es muy poco creo que el resultado es bastante bueno luego para la seguridad tenemos sensor de huellas en el lateral que siendo tecnología AMOLED sé que mucha gente pues lo habría preferido a lo mejor en pantalla pero en estos rangos de precio para que te pongan un sensor de huellas en pantalla que no sea bueno es mejor porque no van a poner lo último de lo último es mejor que te pongan uno capacitivo en el lateral como en este caso o en el Note 10 Pro o en el Poco X3 Pro que es que funcionan perfecto es que es casi diría 100% efectivo o sea no hay vez que yo haya colocado el dedo en la posición correcta que no haya hecho el desbloqueo al instante funciona súper rápido es súper efectivo y en este sentido pues para que me pongan uno en pantalla que no sea de última generación pues prefiero que esté en el lateral que sea capacitivo y que siempre me vaya a dar un resultado óptimo luego el desbloqueo facial pues al igual que con el X3 Pro al igual que pasa con el Redmi Note 10 Pro nos lo hace incluso con la mascarilla esto está bien es práctico en el uso del día a día vas por la calle y pues no tienes ni que quitártela para que te desbloquee o en interiores vale a lo mejor estás en un hospital o en algún sitio sacas el móvil y te desbloquea aunque con el sensor de huellas que tiene tampoco es que sea ultra necesario pero el tema de la seguridad es lo que yo creo que mucha gente aquí y se planteará ¿cómo de seguro puede ser si con la mascarilla tapándome la mitad de la cara te hace el desbloqueo? pues yo he hecho diferentes pruebas he probado con otras personas con mi pareja le he puesto la máscara la mascarilla con gafas o sea he estado trasteando y solo desbloquea conmigo vale aunque sea solo esta parte de la cara la que reconoce te hace el desbloqueo rápido pero solo conmigo con otras personas no lo ha hecho por lo que no sé cómo de seguro será pero en principio así en mi entorno no me lo pueden desbloquear si no es con mi cara vale entonces en ese sentido está bien y es rápido vale funciona bastante rápido de noche en oscuridad total al ser la cámara le cuesta más trabajo si la pantalla no da un poquito de luz no te va a desbloquear pero con un poquito de luz ya desbloquea aunque ya os digo que con el sensor de huellas que tiene es que es muy cómodo vale no vas a tener pegas tenemos chip NFC que es compatible obviamente con Google Pay yo lo tengo ya vinculado con mis tarjetas sin pegas puedes pagar en el supermercado apoyas el teléfono y no falla vale que siendo con los patichitos que os he comentado con el Poco F3 al principio del vídeo que sepáis que con Google Pay se puede pagar sin problema tenemos Dual SIM ya he comentado que no tenemos microSD Bluetooth 5.1 lo he vinculado tanto con mis auriculares Honor que no sé aquí están con los Honor los he vinculado con el coche que es un Skoda y también con el Huawei Watch GT2 y todo funciona bien vale no he tenido ninguna pega ni ninguna desconexión rara también viene ahí tenemos Wi-Fi 6 que bueno yo por el router que tengo tampoco le puedo sacar partido y luego navegamiento y posicionamiento pues tenemos GPS Dual Galileo GLONASS Beidou y todo funciona bien o sea yo he probado bueno todo funciona bien he probado el GPS básicamente posicionamiento y sin ninguna pega me encontró la ubicación de primeras en este caso ya lo había probado Raúl en el X3 Pro yo fui el que abrió el teléfono y sí que la primera vez que me encontró la ubicación le costó y de hecho tuve que salir y volver a entrar pero en el F3 la ubicación me la encontró al instante la primera vez que lo puse y luego pues navegando con el coche circulando sin ningún problema vale por las calles y todo no me ha hecho ninguna pérdida ni ninguna cosa rara aquí tampoco hay túneles ni cosas raras donde se le pueda ir la olla es casi todo abierto por lo que bueno ha funcionado bien vale el GPS funciona bien es Dual y normalmente suelen funcionar bien para el audio pues doble altavoz en estéreo uno en la parte inferior otro en la parte superior que en la parte superior pareciese que son dos pero realmente es uno porque en el otro lado aunque hay tres agujeritos realmente uno sería el puerto infrarrojo que es bastante pequeñito y que lo han disimulado ahí bastante bien y tendríamos también el micrófono de cancelación de ruido yo creo que por simetría pues básicamente han hecho tres orificios porque realmente no hay nada más el tema es que tenemos certificación de audio de alta resolución tenemos Dolby Atmos y aquí nos indica con un asterisco la función Dolby Atmos estará disponible a través de una futura actualización OTA es decir ahora mismo no está disponible igualmente muy bien tenemos un audio con un volumen súper fuerte se escucha un poquito más fuerte que el Poco X3 Pro y la calidad está bien simplemente me parece que si lo pones al máximo sí que notamos cierta distorsión pero es muy poca tenemos un audio es que en su precio no se puede pedir más de hecho seguramente sea lo mejor que hay estará ahí con el Redmi Note 10 Pro es un audio muy bueno un buen volumen y os dejo un clip para que lo escuchéis pero desde luego no va a ser un problema en este punto aquí en sensores nos indica que tiene sensor de proximidad sensor de luz ambiental acelerómetro giroscopio brújula electrónica motor lineal y emisor de infrarrojos que ya os he comentado que teníamos el puerto infrarrojo aquí arriba y lo siguiente sería pues el sistema operativo Miui 12 para Poco que básicamente es Miui 12.0.1 que es la misma versión que lo he visto antes que tenía Raúl cuando él lo estaba probando es decir no ha tenido ninguna actualización desde que tenemos el teléfono hace ya tres semanas y le hace falta una actualización para hacer correcciones y con respecto a Miui pues que os voy a decir tenemos el Poco Launcher que es súper personalizable podemos hacer pues un montón de virguerías tenemos las tarjetas de Google Now en el lateral que es verdad que tiene un poquito de lagueo al principio cuando carga cosa que en otros teléfonos no aunque en Xiaomi sí y bueno una vez que carga ya sí que funciona bien y luego pues tenemos dobles espacios que hay una cosa que está guay que descubrí el otro día de los dobles espacios porque se lo puse a Raúl para hacer la prueba y es que si vincula Raúl la huella en su espacio y yo la huella en mi espacio cuando tú desbloqueas con tu huella te abre el espacio de la huella que esté desbloqueando es decir vamos creo que lo he explicado bien Raúl coge el teléfono y pone el dedo y desbloquea en su espacio yo cojo el teléfono y pongo el dedo y desbloquea en mi espacio no hace falta meter pin ni buscar el espacio por los ajustes ni nada de eso poniendo el dedo ya te abre el espacio de la persona que haya vinculado la huella en ese espacio así que está guay tenemos también la opción de duplicar aplicaciones que esto pues hace ya un montón de tiempo que mi Wii lo tiene el Always on Display que ya lo he comentado que podemos bueno lo he comentado antes que lo traía aunque yo lo he llevado desactivado los últimos días es también configurable podemos poner diferentes estilos está guay en la pantalla también podemos pues trastear un poquito si queremos la interpretación del color poner un poquito pues a lo mejor más saturación o pues regularlo a nuestro gusto y bueno pues bastantes ajustes de configuración que esto pues si conoces un poco mi Wii ya lo conoces si no pues pon en YouTube mi Wii 12 y os van a salir seguro un montonazo de vídeos si no seguro que Miguel de Topes de Gama Plus ha hecho algún vídeo de hecho lo puedo mirar algún vídeo donde pues enseñe en profundidad la capa de personalización por si quieres verlo un poquito más en profundidad ya que realmente pues tiene muchísimos ajustes y justo bueno trucos ocultos de Xiaomi Mi Wii 12 en Topes de Gama Plus y seguro que si bajo aquí Mi Wii 12 Global lo he probado a fondo y también en Topes de Gama Plus con medio millón de visitas si queréis verlo pues tenéis ahí vale lo ponéis en YouTube y os van a salir un montonazo también de Urban Tecno por aquí Chattaca también podéis echarle un ojo que hay trucos y cosas por si queréis ver en profundidad cómo se comporta Mi Wii lo último que nos pone en su web es el contenido del paquete nos pone que viene el Poco F3 como yo no tenemos la caja se lo mandaron a Raúl directamente así os digo el teléfono adaptador de corriente 33W cable USB tipo C adaptador de auriculares tipo C a 3,5mm ya que no tenemos jack de auriculares ni radio FM funda protectora herramienta de eyección herramienta de eyección SIM básicamente pues el pinchito guía de usuario y tarjeta de garantía bueno creo que os he comentado todo lo que necesitáis saber de este teléfono ya sea por especificaciones como directamente pues por experiencia de uso yo particularmente a día de hoy sin que esté actualizado yo no me lo compraría personalmente no he tenido una experiencia 100% satisfactoria con él puede ser mejor teléfono que el Poco X3 Pro en la mayoría de apartados salvo quizás en la batería pero y en el sensor de proximidad pero no he sentido esa sensación en el Poco X3 Pro es un teléfono que yo llevaría a gusto prácticamente en el día a día con el F3 no he tenido esa misma sensación y seguramente sea mejor teléfono por características en la mayoría de apartados como ya os digo pero sin actualizar y sin corregir estos detalles que os he ido comentando yo a día de hoy no o sea es que ver los títulos en YouTube el mejor teléfono que puedes comprar tal pues puede ser si es que puede ser pero a día de hoy yo no me lo compraría si no lo actualizan y corrigen pues las cosillas que os he comentado después de la experiencia que yo he tenido con él es que he ido más a gusto con el Poco X3 Pro y vale 100€ menos no digo que sea mejor porque no lo es quizás salvo en batería en todo lo demás el Poco F3 sea mejor las cámaras bueno el tener macro sí es mejor teléfono pero no me ha dado mejor experiencia no sé no sé qué deciros más con respecto a esto os he comentado todo y ya vosotros sabréis tú sabrás si te interesa comprártelo o no te interesa comprártelo o te interesa esperar a que lo actualicen yo me metería en foros estaría pendiente y se actualizan y hacen las correcciones pertinentes pues sin duda por el precio que tiene el teléfono joder es un telefonazo pero la experiencia que yo he tenido con él no hace que yo piense que me gastaría 300€ en el teléfono por muchas especificaciones y por mucha pasada de teléfono que sea relación calidad precio no he estado yo tan cómodo como con el X3 Pro por ejemplo o incluso Redmi Note 10 Pro podría decir no sé ahí ahí es que el X3 Pro me ha parecido un teléfono muy redondo quitando la el tema del enfoque automático en 1080-60 que no funciona me he sentido muy cómodo con él y no he echado en falta un teléfono de gama alta sin embargo con el Poco F3 no me ha dado esa experiencia con la que yo me haya sentido tan cómodo pero esto es personal ¿vale? he intentado comentaros aparte de la experiencia de manera pues objetiva con características y puntos de vista lo más objetivamente posible lo que es el teléfono ya tú decides si te interesa o no te interesa así que nada espero que te haya gustado el vídeo like si eres feliz dejando tu like y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao familia!